Sobre pocas personas se ha hablado tanto en la historia de Venezuela como del general Juan Vicente Gómez. Es por ello que es natural que existan muchas historias, algunas verdaderas y otras falsas. Es por ello que hoy te contaremos una de sus historias más destacadas. Cuenta la historia que en uno de sus viajes de Caracas a Maracay, ciudad en la que habitaba de forma regular cuando no estaba en la capital, el general Juan Vicente Gómez se encontró con una anciana, quien le servía de informante por los caminos. Le preguntó cómo veía la situación y acto seguido entregó una bolsa con dinero. El benemérito en este momento continuó su camino hacia Maracay, en donde permaneció por unas cuantas semanas. Sin embargo, en su retorno a la capital pasó nuevamente por donde la anciana, quien con gran pesar le informó que unos ladrones le habían quitado todo el dinero que él le había dado. Ante esta noticia, el general le ordenó a su comitiva buscar y atrapar a los maleantes, luego de lo cual continuó con su camino a Caracas. Al pasar los días, el benemérito recibió una llamada de los agentes a través de un telegrama el cual decía General, punto, atrapamos a los ladrones, punto, los dejamos en Maracay, punto, o los llevamos a Caracas, punto. La respuesta a esta pregunta fue una de las más claras que se ha registrado en la historia de Venezuela o de cualquier otro país del mundo. El general respondió, no los quiero aquí, punto, no los quiero allá, punto. Para el buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este video, por favor dale like a la publicación y compártela en tus redes sociales.